El Ejército de Tierra de Irán comenzó el viernes una serie de maniobras de dos días en la provincia de Isfahan. Así lo afirmó la agencia iraní IRNA. Los ensayos involucrarán a diferentes ramas del Ejército de Tierra y de Aire, así como unidades de comunicación y tecnología o transporte, según palabras del portavoz Karim Shezak. Shezak afirmó que las maniobras tienen por objetivo la evaluación de capacidades del Ejército de Tierra, así como la práctica de tácticas en combate terrestre o la capacidad operacional de nuevo armamento. El portavoz hizo un listado de las operaciones a llevar a cabo durante las maniobras como transferencias de brigadas de tierra y aire, la recolección de información mediante drones, así como operaciones de defensa costera y ataques contra fuerzas invasoras. Un número de militares veteranos iraníes asistieron al evento de apertura de estas maniobras.